Mucho gusto. Gracias. Pues nada más el senador... Agáchense, agáchense. Me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí. Llego a saludar y nada más. ¿Y el platico con Yunes? Nada más pues de la reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial, me dijo que está de acuerdo. ¿Y cuáles fueron sus razones? Las que expuso ese mismo día, está de acuerdo en que jueces, ministros, magistrados se han electo por el pueblo. Hasta ahí. ¿Sin incorporar a Monena? ¿Sin incorporar a la bancada? No, no lo sé. Eso ya tendrá que decidirlo. Ya no me corresponde a mí. Pero no fue el tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer. Lo saludé y hasta ahí. ¿Desde su perspectiva habría lugar para él? Bueno, ya lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí. ¿Y le explicó por qué fue el cambio de opinión, doctora? Está convencido de la reforma judicial, fue lo que me planteó. ¿En el gabinete no había dudado? No, no estamos pensando en incorporarlo en el gobierno federal, sino fue una visita de cortesía. Doctora, se esperan todavía más confirmaciones.